¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues esta semana... ¡Ojo! ¡Ojo! Esta semana, vídeos dedicados en el canal secundario youtube.com barra Valentí está loco al medio Ironman que se curró ahí Mersey Yellow en Arroba Club La Santa en Lanzarote y que pegó un cebollazo que yo, hostia, la estuve ahí siguiendo como prensa todo el rato y no me enrollo más, pero me pegó un hachazo que casi no podía ni seguirla Teníamos ahí el permiso de prensa para poder grabarla para entrar con la camarita, etc. Y hoy toca el momento de la llegada Son cuatro minutacos ahí de cómo llegó de... bueno, en fin, de todo, de todo El lunes a las 9 de la noche o a las... va, sí, lunes 9 de la noche youtube.com barra Valentí San Juan Recordad de ir vos suscribiendo ahí porque ahí estará el vídeo final montado con todas estas escenas que habéis ido viendo con musicote y con alguna sorpresilla youtube.com barra Valentí San Juan a partir del viernes a las 9 de la noche y mientras durante toda esta semana youtube.com barra Valentí está loco el medio Ironman que se curró arroba Mersey Yellow Haced el favor, hombre, de seguirla en Twitter que es buena zagara y además está más buena que yo y tiene menos barba y es más divertida Entonces, ahí va 3, 2, 1 Hace cinco meses se me fue la olla y decidí hacer un Ironman y resulta que la cosa salió bastante bien ese día me acompañaba mi hermana y es la que le acabó empujando para decir, venga, llegamos y la tía al acabar dijo ¿sabes qué? que voy a hacerme un medio Ironman y dije, a los cojones ya se te pasará y no, no y vi que se ponía a entrenar al cabo de dos meses o así, es decir, hace un par de meses dos meses y medio y dije la hija puta esta no es y además sufriendo porque ahí hay que total que resulta ay no, que es por aquí bueno, de igual, ahora se atamos total que resulta que esto es la llegada esto es la llegada estamos llegando ya y ya lo mira por ahí como animas estamos llegando ya ha costado un huevo ha costado la madre que no parió y esto es proplazante la llegada y dejado venga, venga, venga hostia venga para allá ay se lo ha currado ha luchado como una cabrona ha apretado ha tomado lo que no está escrito y la madre que no ha parido como la gala se lo ha ganado se lo ha ganado pero vamos como una campeona muy grande como se lo ha ganado la tía mira por ahí como le anima venga esa mano venga esa mano por aquí venga va almost home venga, capa aquí gracias gracias venga, venga, venga venga, venga venga, venga, venga ah ¡ bueno! ¡ahhh 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!